Bienvenidos a todos y a todas. Quizás la primera pregunta es, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que intentamos hacer es muy simple. Ponernos las pilas, ser capaces de pensar para actuar. Las dos cosas. Pensar para actuar. Pensamos que viene ahora un largo ciclo político-electoral donde todas nuestras posibilidades van a ser puestas en juego y es el momento para unificar nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestro proyecto, nuestro programa para poder conseguir lo que nos parece fundamental. Y es que a esta partida nosotros salimos para ganar. Repito, en esta partida nosotros salimos para ganar. Somos la única izquierda que crece en Europa. Seguimos estando en un nivel electoral muy interesante. Y estamos en condiciones, a mi juicio, de salir para disputar el gobierno y el poder. Por tanto, estas jornadas tienen ese objetivo. Salir para disputar el gobierno y el poder. Eso tiene dos peligros, fundamentalmente. Uno externo y otro interno. El externo es la resignación. Nuestro principal mensaje es evitar, eludir y luchar contra la resignación. Con un valor positivo. Que yo le llamaría una estrategia de esperanza. Necesitamos una estrategia de esperanza racional, realista, como llamaría en el blog al asunto. Necesitamos eso, una estrategia de esperanza. Y lucharemos en este combate entre un chip que se nos pone a la cabeza a todos los hijos de vecinos de este país. Que es el chip de no hay nada que hacer, todo el pescado está vendido, no hay posibilidades. Podemos ya fue. Unidos podemos ya fue. Eso será lo que vamos a tener que combatir en este largo ciclo electoral, que seguramente comience este año con las elecciones en mi tierra, en Andalucía. Seguramente este año, aunque no lo sabemos. El otro peligro es interno. Que es la crisis interna. Nuestra gente lo que más desprecia o critica de nosotros es la crisis interna. La lucha por el poder. Como soy muy viejo, sé que en parte eso es inevitable. Lo que hay es que contenerlo, que hay que limitarlo, para que no acabe poniendo problemas serios a lo fundamental. Que es la conquista de una esperanza, llegar al gobierno con voluntad de mayoría. Eso es nuestra tarea, es nuestro elemento fundamental. Por lo tanto, tenemos claro un enemigo interno y externo. El enemigo interno es la crisis interna, la lucha por el poder. Y todos decimos, las listas no nos gustan. Pero nos gustan. Y por tanto, cuando hablamos de elecciones, pues lo que todo el mundo hace es intentar salir. Digo todo el mundo por generalizar como hace el Papa. Un no majestático. Hablaré como el Papa. Y la otra es un peligro que es el real, el que a mí me preocupa, que es la resignación. Entonces, nosotros tenemos que combatir ese peligro con mucha fuerza. ¿Y cómo se combate desde una estrategia de esperanza? Pues eso se combate teniendo un proyecto alternativo del país. ¿Qué es un proyecto alternativo del país? Lo primero es decir una cosa bien simple. El proyecto de país que había guiado a este país desde hace 30 años está agotado. Es decir, hoy ya no hay un proyecto alternativo del país, sino lo que hay es el agotamiento de un proyecto, que fue el que ligó a la transición y demás. Y ahora tenemos necesariamente que poner una alternativa de proyecto de país. Otro país. Y tenemos que luchar entre dos proyectos. Uno, el que mejor lo representa a Ciudadanos, que es lo que vamos a ver, la restauración. Una enésima restauración. En España el hábito es la restauración. Cada vez que hay una crisis, los poderes fácticos se organizan para hacer una restauración. Bajo un principio lampedusiano. Que todo cambie para que ellos no pierdan nunca el poder. Eso es lo que representa hoy, básicamente, Ciudadanos. Y lo que representamos nosotros es el intento, el esfuerzo, la tarea de construir un proyecto alternativo del país. Pero un proyecto alternativo del país no es un programa electoral. En un proyecto alternativo del país funciona la imaginación, los sueños, la esperanza, los subjetivos. Un proyecto alternativo del país son ideas-fuerza, son valores. ¿Para qué sirven los valores? Para dos cosas, básicamente. Para criticar lo presente y iluminar el futuro. Para eso sirven los valores. Y, por tanto, nosotros, desde nuestros valores de igualdad, de libertad, de emancipación, estamos intentando construir un nuevo proyecto del país. Y nosotros, audazmente, estos cuatro personas que aquí veis, creemos que tenemos un proyecto alternativo del país. Así, audazmente, con fuerza. Como si nada pasara por aquí. Y entonces, desde esa perspectiva, obviamente no somos genios, sino que somos personas normales, que nos dedicamos a darle vuelta a la cabeza e intentar ayudar a nuestras direcciones y a nuestros compañeros que están en tareas muy complicadas. Proyecto alternativo del país es imaginación. Es luchar por lo imaginario. Es, como decía Antonio Gramsci, luchar por el sentido común. La clave está en el sentido común. Es ahí nuestra resistencia y ahí la posibilidad de la alternativa. El sentido común de la gente. De un país con larga historia, lleno de derrotas y de triunfos, de restauraciones durísimas. Desde esa perspectiva, nosotros queremos hacer un proyecto que le diga algo a la gente. Que sea capaz de luchar por un imaginario alternativo y que sitúe en el centro un valor fundamental. Que es el valor del futuro. El futuro es un problema político. Por eso el futuro, ¿a quién afecta fundamentalmente? A los jóvenes. Los jóvenes son la palanca sobre la que tenemos que trabajar este nuevo imaginario. Pero, ¿qué son los jóvenes? Eso, quien mejor lo vio, perdonadme, fue Ortega y Gasset. Los jóvenes son un fenómeno político, no es biológico. Hoy, los jóvenes de hoy, ¿qué edad tienen? Entre 16 años y 40. Fijaros, si yo os contara lo que éramos los jóvenes a mi edad, no lo podíais ni imaginar. Es así, entre 16 años y 40. Esos son los jóvenes. Pero los jóvenes son una contradicción. Es un bloque heterogéneo, contradictorio. Hay obreros, hay estudiantes, hay universitarios, hay ni y ni. Es decir, hay de todo en ese mundo. Pero son los jóvenes nuestra principal vuelta propulsora. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan para vivir futuro. Y el sistema le ha bloqueado su futuro. Por tanto, en el centro del imaginario que tenemos que construir alternativo está el futuro. Y en ese futuro tenemos que meter ocho, diez ideas básicas sobre las cuales poder trabajar, organizarlo y, sobre todo, convertir sus demandas en propuestas políticas alternativas. Bueno, de ese decálogo que vamos a hablar, van a hablar los compañeros de varias cosas. La compañera nos va a hablar de una parte del decálogo transversal. Porque nunca me gustaría que el feminismo fuera un problema de un punto más en el programa. Es un elemento transversal que transita nuestra mirada sobre todas las cosas. Y, por tanto, la compañera hablará de eso. La otra compañera, Miren, la otra se llama Carmen Castro, la compañera se llama Miren, de apellido impronunciable. Esta compañera es, como veréis, vasca. Y ella nos va a hablar de lo que se espera de un vasco en estas condiciones, tal como después de Cataluña, que es que no habla del Estado Federal. Y ella nos va a hablar del Estado Federal. Bueno, el camarada y compañero que se dedica a tareas importantes, una de ellas es inspector de trabajo y otra es profesor de la Universidad Federal, se llama Héctor Illueca. Pues Héctor Illueca nos va a hablar de los apartados socioeconómicos de una propuesta alternativa. Y yo, solo enunciar, porque no quiero pasarme de mi tiempo, porque quiero que al final haya tiempo para que debatamos de verdad, que es lo importante, yo quiero hablaros de dos cosas que me parecen fundamentales, tres, en el frontispicio de este decálogo para cambiar el país. El primero y fundamental tiene que ver con algo muy tradicional en las izquierdas y en el movimiento obrero organizado, que es la paz. Es la paz, la paz. La lucha por la paz, contra la guerra, por el desarme. Este año el presupuesto, la parte del presupuesto que más crece en España es el presupuesto militar. No es casualidad. Estamos viviendo una gran transición geopolítica. Una potencia ha entrado en crisis de hegemonía y otras potencias están emergiendo y le disputan esa hegemonía. En ese punto de vista es fundamental una vieja reivindicación de las fuerzas populares y democráticas, que es la lucha por la paz, contra el militarismo, por el desarme, por un nuevo orden económico y político internacional basado en la justicia. Es decir, para nosotros ese debe de ser el gran frontispicio de nuestro proyecto. Eso lo resolvió muy bien, como tantas cosas, la Constitución de la República, cuando dijo de la Segunda República que España renuncia a la guerra como instrumento de acción política. Yo creo que ese sería el primer elemento de un proyecto serio que dispute el futuro a la derecha, que es la lucha por la paz. La segunda es fundamental, es decisiva, es el gran esfuerzo, el gran esfuerzo por intentar, por encontrar una salida a la crisis civilizatoria del planeta. Todos lo sabemos perfectamente, que la crisis ecológico-social del planeta es de enormes proporciones. Los ecólogos, los ecólogos, las gentes que están viviendo este momento, le llaman a esta época ya el antropoceno. Es decir, estamos viviendo en una época donde una especie se emancipa de la vida y es capaz de condicionar la vida en el planeta. Esa especie es la especie humana. Es decir, hemos llegado a los límites, hemos sobrepasado los límites. Según dijeron los que crearon el primer informe del Club de Roma, 20 años después hicieron otro, 30 años después hicieron otro, y dicen que desde el año 85 la humanidad está consumiendo más de lo que el planeta Tierra está produciendo. Es decir, estamos descontando futuro para nuestros hijos. Y por tanto, la crisis ecológica es un elemento fundamental que además tiene que ver con dos cosas muy importantes en la tradición del movimiento obrero. La primera es el internacionalismo. A nosotros nos toca en la parte rica del mundo. Y por tanto, el internacionalismo es muy importante que lo practiquen los ricos. Porque siempre le exigimos a los pobres que lo practiquen. O sea, le exigimos ahora a China que no sea como nosotros. Y ahí dije, bueno, y ustedes nos preguntaron cuando ustedes fueron ustedes. Entonces, ahora merecería la pena decir que el internacionalismo tenemos que devolver lo mucho que hemos firmado el planeta a otras generaciones, pero también a otros pueblos. Pero el otro planteamiento que es fundamental es la planificación. Es decir, el ecologismo, bien entendido, el ecologismo político, obliga a una planificación económica para frenar el inmenso coste que significa para la humanidad esta mega máquina capitalista e industrialista que hemos puesto en pie. Por lo tanto, este doble proceso, si os fijéis bien, hace de la ecología una oportunidad para cambiar el mundo también. Para hacerlo en un sentido solidario. En un sentido, si me permitís, socialista. En un sentido que obligue a una sociedad sobre bases nuevas. Sobre bases de armoniosa relación con la naturaleza y la lucha contra la explotación. Ese sería el segundo gran punto. El tercer gran punto sería para nosotros decisivo. Sé que es seguramente el punto más polémico. Y será el más difícil que tengamos que ver si llegamos al gobierno. Que es la Unión Europea. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Lo que yo llamo la cláusula de soberanía o la cláusula del Estado Social. Nosotros queremos que en la revisión de la Constitución que queremos hacer, haya una cláusula que diga que ninguna medida de la Unión Europea puede poner en peligro nuestro Estado Social y nuestra soberanía. Es decir, que nosotros no tengamos que hacer, como ha hecho el gobierno de Sirisa, de aceptar políticas neoautoritarias, austericidas y contrarias a su pueblo. Nosotros estamos por una Europa diferente, sobre nuevas bases, seguramente confederales, donde siempre el pueblo español pueda controlar su futuro, sobre todo en políticas sociales y en políticas económicas. Porque si no, cuando lleguemos al gobierno, lo único que nos dejarán es cómo aplicar el modelo neoliberal. Y si queremos acabar con el Podemos neoliberal, no nos queda otro que esto. Y deciros, para terminar, lo siguiente. Nosotros hemos trabajado mucho, los cuatro que aquí estamos, hemos trabajado mucho los temas del proceso constituyente y reforma constitucional. Para nosotros hay tres palabras claves que tenemos que hacernos nuestras, que es poder constituyente, proceso constituyente y nueva constitución. Las tres cosas son la clave de la modernidad. Las tres cosas surgieron en la modernidad. ¿Qué significa el poder constituyente? La soberanía. ¿Quién es el soberano? En este caso, el pueblo. El pueblo es el que, a través de un proceso constituyente, define una nueva constitución. En este caso, un proceso constituyente que, a nuestro juicio, debería ser una revisión sustancial del actual modelo constitucional. Pero las tres cosas son una estrategia política y también una estrategia pedagógica. ¿Por qué? Porque nada, nada se podrá hacer si el pueblo no se sabe conscientemente que tiene el poder constituyente, que tiene la legitimidad originaria y que ese pueblo que tanto se habla hoy para hablar de Cataluña o contra Cataluña, ese pueblo es el que puede definir un nuevo, reglas del juego, nuevos valores y nuevas perspectivas. Por lo tanto, para nosotros, la clave es empoderar. La clave es un pueblo que se sabe conscientemente, un pueblo de hombres y mujeres libres, o sea, de ciudadanos que deciden sobre el futuro. Y ya, sin más preámbulos, sigo con el decálogo. He dicho tres, pero quedan algunos más. Arratxaldeon, entzuten da? Arratxaldeon da noi, ni miren gorro txategi, naiz. Manolo, esaten, espazekien ere, ba, ni que esango dizuet. Miren gorro txategi. No pierdo oportunidad, y si estoy en Madrid más, de hablar en euskera, porque quiero que nos conozcáis y que nos queráis. Voy a intentar ser muy, muy esquemática. Tengo muchas cosas en la cabeza, muchas cosas para decir, pero prefiero ser muy esquemática, soltar ideas, ideas de forma esquemática, y luego, si tenemos oportunidad de desarrollarlas, pues mejor. Quisiera desarrollar dos puntos. El primero tendría que ver con explicar por qué nos planteamos un nuevo modelo territorial de distribución del poder político. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no nos sirve el que tenemos? Brevemente, muy brevemente. Y la segunda parte, la segunda cuestión que me gustaría desarrollar un poquito más, aunque sea de forma esquemática, sería la de sentar las bases, unas bases teóricas, precisamente para proponer un modelo de distribución del poder político territorial. Entonces, vamos con el primero. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de proceso constituyente? ¿Y por qué introducimos la cuestión territorial en el proceso constituyente? Se ha hablado mucho de la deconstitucionalización o del proceso deconstituyente cuando se habla, sobre todo, del Estado social. Porque todas las cláusulas del Estado social que estaban contenidas en la Constitución, todas las formas de garantía del Estado social, se han desactivado. Ya el Estado de bienestar no redistribuye la riqueza como debería hacerlo y los servicios sociales y los derechos sociales son cada vez más flaquitos. No solo eso, resulta que el conflicto social, el conflicto entre la parte débil del mercado de trabajo, que es el trabajador, y la parte fuerte, que era la empresa, el conflicto social que estaba integrado en la Constitución para que los conflictos que surgieran se pudieran resolver de una manera consensuada, resulta que tampoco sirven, ya no existen. Y además, el Estado ya no actúa como árbitro de esa disputa o de ese conflicto entre las partes fuerte y débil del mercado de trabajo y de producción. Por lo tanto, el Estado social ha desaparecido. De eso se habla mucho. Pero también ha desaparecido el Estado autonómico. Igual suena muy bruto decirlo, pero realmente las bases que contenían la esencia del ser del Estado autonómico también se han roto, han saltado por los aires, igual que ha pasado con el Estado social. ¿Por qué? Porque la Constitución española, aunque fuera muy imperfecta en este sentido, en realidad guardaba un pacto que quería ser de carácter federalizante. El Estado de las autonomías es el compromiso de las partes contradictorias de no saltar los límites de la unidad y de la autonomía política. Por lo tanto, dentro de la unidad había que respetar la autonomía política de los distintos territorios. Bueno, pues hoy en día, tanto la unidad como la autonomía se han roto. La autonomía la ha roto el Estado, el Estado central, porque está llevando a cada vez más una política de carácter centralizador. Hay un proceso de recentralización del poder político por el que el Estado se hace con competencias que eran de las comunidades autónomas. El nuevo Estado de la economía, además, tiene mucho que ver con esto, porque precisamente el Estado menguante que es el del Estado postsocial, ese Estado, sin embargo, pretende ser muy fuerte ante las autonomías, cuando son las autonomías las que quieren coger las riendas de regular y llevar a cabo los derechos sociales. El Gobierno central ha recurrido al Tribunal Constitucional cada vez que una comunidad autónoma ha querido regular para satisfacer las necesidades sociales de su ciudadanía. Por lo tanto, tenemos un proceso recentralizador que, además, como pugna contra lo social, resulta que circunscribe lo que es la nación, digamos, a la cuestión identitaria. Es decir, ahora el Gobierno español lo que nos dice que es ser español es ser conforme a una identidad española descrita de una manera. Es decir, se está desarrollando un nacionalismo español de carácter centralizador y negador de las capacidades soberanas de los distintos actores, de los distintos objetos políticos que eran las comunidades autónomas o que son las comunidades autónomas. Y, por otra parte, también ha saltado por los aires el principio de unidad. Y eso ya lo sabemos más fácil, porque si de lo primero no se habla tanto, de lo segundo se habla todos los días. Y ha sido el intento de Cataluña por separarse unilateralmente de España. ¿Qué es lo que muestran estos dos elementos? Pues que la Constitución, es decir, que no solo los principios constitucionales se están vulnerando, sino que la Constitución no ofrece, no es suficiente, no ofrece caminos para dirimir este conflicto. Escapan a la Constitución. Entonces, no tenemos Constitución territorial capaz de enfrentarse a los conflictos en materia territorial que existen hoy en día. Las comunidades autónomas no tienen capacidad para sujetar sus competencias y el Estado no tiene capacidad para frenar el deseo secesionista de una comunidad autónoma que es Cataluña. Por lo tanto, necesitamos un nuevo modelo territorial. Necesitamos un nuevo modelo territorial. Y a mí se me ha ocurrido rescatar un principio constitucional muy clásico, que es el principio de igualdad como criterio de justicia, que es algo tan simple como pensar que hay justicia cuando hay igualdad. ¿Por qué hay justicia cuando hay igualdad? Pues porque somos diferentes. Entonces, si a los diferentes se nos trata de igual forma, entonces hay justicia. Bueno, pues con esa teoría de la justicia a través del principio de igualdad, se me ha ocurrido montar cierta base teórica sobre lo que debería ser la organización territorial del poder político para un futuro Estado distinto. Entonces, cuando hablamos de la igualdad como teoría de la justicia, tenemos que pensar que, claro, luego eso se rellena de distinta manera. Y a mí se me ocurre rescatar aquí tres paradigmas de justicia en base a la igualdad. Todas dentro del movimiento que es el constitucionalismo. O sea, dentro de lo que es la teoría constitucional, como filosofía de poder político, ha habido tres paradigmas de justicia en base a la igualdad. La primera es la igualdad formal. La primera que surgió cuando surgió el Estado liberal y dijeron, bueno, pues a partir de ahora tiene que haber un solo ordenamiento jurídico y tiene que ser común para todo el mundo. No puede haber derechos distintos, no puede haber situaciones distintas para las personas en base a sus circunstancias personales, sociales, económicas, familiares. Es decir, a un negro, a un musulmán, a una mujer, a un viejo, a un niño, todos tienen derecho a ser tratados con el mismo ordenamiento jurídico. Si no, habría discriminación y la discriminación es injusta. Ese sería el primer paradigma. Ese paradigma se superó cuando se tomó conciencia de la desigualdad social. Es decir, en la sociedad no solamente hay personas, hay negros, mujeres y niños, sino que hay pobres y ricos. Hay gente que nace con unas capacidades materiales distintas, con más o con menos capacidades materiales. Entonces apareció la igualdad material, si antes era formal, ahora la igualdad material como paradigma de la teoría de la justicia. Y la igualdad material se basa en la redistribución. Por lo tanto, al Estado ya no solo le corresponde tratar a todo el mundo igual, sino que el Estado también tiene que absorber la riqueza y redistribuirla con criterios de justicia social. Ese Estado que redistribuye la riqueza, ese Estado que redistribuye la riqueza, será un Estado justo. Porque procura no solo la igualdad formal del Estado liberal, sino también la igualdad material propia del Estado social. Y el tercer paradigma de la igualdad, pues sería… Bueno, no tengo tampoco un nombre exacto para este paradigma, pero vamos a llamarle el de la diferencia. A partir de los años 70, más o menos, surgió la teoría, la filosofía del multiculturalismo, para decir que cuidado con el universalismo abstracto de la igualdad en sentido formal. Porque lo que supone, lo que tiene detrás ese tipo de igualdad formal, es que quien manda, quien manda, quien tiene el poder, es una determinada persona con una determinada cultura, con un determinado género y una determinada religión. El clásico, el hombre blanco, hombre, blanco, católico. Ese es el que manda, ese es el que hace las normas. Y cuando hace las normas, las hace reproduciendo las condiciones, facilitando la reproducción de las condiciones para mantenerse en ese estado de dominación. Claro, esa igualdad no mira la diferencia. Y sin embargo, somos diferentes. Somos diferentes y tenemos necesidades distintas. Entonces, cuando el Estado legisla igual para todos, sin tener en cuenta las diferencias culturales que tenemos entre nosotros, está siendo injusto. Nos obliga a todos a asimilarnos a una determinada forma de ver el mundo, una determinada cultura que nos hace perder nuestra propia cultura y vivir en la indignidad. Además del multiculturalismo y en la misma onda, las feministas han hecho muchísimo trabajo en ese sentido también. Claro, resulta que quien manda es el hombre. Y entonces dicen, bueno, pues, esta mañana está en el taller de Movimiento Popular, en la segunda parte de Precaridad con Rostro de Mujer, y efectivamente, pues, a las mujeres, a las pobres hay que darles dinero, hay que ayudarles. Hay que ayudarles porque tienen una situación, porque en esa redistribución de la riqueza que debe hacerse, a las mujeres hay que darles un poquito más. Claro, igual en vez de dar un poquito más a las mujeres, redistribuir la riqueza a las mujeres porque son más pobres, igual sería mejor que el Estado tuviera en cuenta nuestras diferencias en el contexto social en el que vivimos y actuar conforme a esas diferencias, adaptándose a esas diferencias y dándonos lo que necesitamos. Es decir, no necesito que me den el permiso de maternidad, lo que necesito y que me lo paguen, lo que necesito es que sea obligatorio para el padre y para la madre. ¿He dicho bien? El padre y la madre. Que sea obligatorio para las dos, porque así estamos rompiendo, estamos rompiendo con esa discriminación de fondo que no se rompe con la simple redistribución de la riqueza. Es decir, para que haya justicia, es verdad, en primer lugar, que el derecho tiene que aplicarse de igual manera a todos. También para que haya justicia, el derecho, la riqueza debe redistribuirse correctamente. Pero también para que haya justicia, el Estado y la sociedad tienen que reconocer lo importante que es para las personas su diferencia. Su diferencia y la forma, aquello que le da sentido a su identidad y a su ser en sociedad. Bueno, con estas tres ideas, es decir, con la igualdad formal, material y el reconocimiento, el reconocimiento sería aquí la palabra mágica, para que haya justicia tiene que haber reconocimiento y derechos de diferencia, derechos de la diferencia. Es decir, la igualdad solo es posible hacerla efectiva si se reconocen las diferencias. Bueno, todo esto, si lo trasladamos a lo territorial, ¿qué podemos decir como bases ideológicas para la propuesta de un modelo territorial? Uno, tenemos que reconocer que somos plurales, es decir, que lo que ahora es España es plurinacional. Y es, lo he dicho en algún otro sitio, es como el amor, el amor existe y punto. Y a alguien que ama no le puedes decir que es mentira que está amando. Bueno, pues el sentimiento nacional existe y punto. Consiste, consiste en trascender de ciertas diferencias y sentirse como unidad política entre los que comparten determinados rasgos identitarios. Y eso a mí me pasa. A mí me pasa. Yo soy vasca y por encima de algunas diferencias ideológicas y otras muchas indiferencias que pueda tener con otras personas vascas. Siento que hay una unidad, una unidad política, que somos un sujeto político que quiere, que quiere ejercer su soberanía política, que quiere ejercer su capacidad de decisión. Por lo tanto, hay que reconocer en un nuevo modelo territorial, habría que reconocer, o sea, es mi propuesta al menos, en base a la teoría, a la igualdad como teoría de la justicia, entendida como el derecho a la diferencia y el reconocimiento, creo que es necesario que se reconozca la existencia de la plurinacionalidad en esto que hoy es España. Claro, si reconocemos la plurinacionalidad, tenemos que reconocer que esos sujetos que se consideran naciones, son naciones distintas, tienen su autonomía política precisamente derivada de ese reconocimiento a su diferencia. Por lo tanto, la autonomía política no es un favor que concede el Estado, sino que es un derecho, un derecho que se desprende precisamente del reconocimiento, del reconocimiento a la identidad, del reconocimiento a la diferencia identitaria. Si lo consideramos así, si consideramos que esa autonomía es un derecho que deriva de la diferencia, del reconocimiento de la diferencia, entonces, si eso lo llevamos a un Estado federal, que todavía no había dicho que esa era la propuesta, creo, si se llevara a un Estado federal, ese Estado federal tiene que ser asimétrico, porque no todas las comunidades nacionales tienen el mismo deseo o la misma voluntad como sujeto político nacional de ejercer su soberanía. Por lo tanto, tiene que ser asimétrico. Tiene que estar fundado en la voluntad del pueblo, la voluntad de ese pueblo. Es decir, está sometido también a los cambios que puede haber a lo largo del tiempo. Y en un momento dado puede suceder incluso que esa sociedad quiera separarse del Estado. Pues tiene que tener también el derecho a separarse. El derecho a la separación, a la secesión, tiene que ser un derecho reconocido en ese Estado plurinacional. De todas formas, y ahora le daríamos la vuelta un poquito, si nos ponemos a reconocer, tenemos que reconocer también que si bien es verdad que esos sentimientos nacionales tienen presencia en territorios, en espacios territoriales concretos, en esos espacios territoriales el sentimiento nacional no es único. No somos solamente plurales nacionalmente hablando, sino que somos muy diversos entre nosotros. Y tanto en Cataluña como en Euskadi, como en cualquier lugar en el que se concentra un sujeto político que quiere ser soberano y que trasciende sus diferencias ideológicas porque considera que tiene un sustrato común que quiere llevar a ejercer en soberanía, en esos territorios hay muchísima gente, muchísima gente que no lo siente así. Entonces, si hablamos de reconocimiento a la plurinacionalidad, tenemos que hablar también del reconocimiento a la diversidad nacional dentro de cada una de las comunidades nacionales, dentro de cada uno de los territorios en los que hay comunidades nacionales distintas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues para mí esto, entre otras cosas, quiere decir que no podemos plantear un Estado que no sea federal. No podemos plantear Estados distintos porque no existe la voluntad suficiente. No existe ese cuerpo social mayoritario que quiera separarse del Estado matriz, que sería en este caso España. Eso por una parte. Y por otra, que en ese Estado plurinacional en el que los derechos de identidad, de la diferencia, del reconocimiento de ese sujeto nacional, además de dar importancia y de reconocer esa autonomía política, habría que reconocer también derechos a las minorías nacionales dentro de esos territorios nacionales. Es más complicado, pero hay que hacerlo. Si nos basamos en el reconocimiento como teoría de justicia, hay que hacerlo. Y ya con eso termino, de verdad, porque seguramente me ha alargado un montón más de lo que... Hay otra cosa que también, si hablamos de reconocimiento, tenemos que tener en cuenta, y es, vamos a hablar de la situación real en la que vivimos. Vamos a hablar, y Manolo habla un poquito también de ello, vamos a hablar de nuestra situación, digamos como España, en el mundo globalizado actual. Si tenemos en cuenta la situación en la que España se encuentra, en el contexto global, resulta que más allá de ese sentimiento nacional que nos une en distintas comunidades nacionales, existen otros vínculos que probablemente no sean culturales, no sean nacionales, pero que son tan o más fuertes que ese vínculo, ese sentimiento nacional. Y eso es una realidad que también hay que reconocer. Y si atendemos a ese vínculo, ese vínculo que trasciende de nuestras nacionalidades, él es andaluz y yo soy vasca, pero yo tengo en común con él muchísimas más cosas que las que tengo con los del PNV en Euskadi. Yo puedo trascender de mi ideología política y sentirme unidad política con el PNV en ciertas cosas. Ellos son vascos y yo también y yo me identifico con ellos. Pero hay otras cosas en las que yo me siento mucho más identificada con Manolo o con cualquiera de vosotros que con otros por muy vascos, vasquísimos que sean. Y es tan importante y tan digno de reconocimiento como el sentir nacional. Por lo tanto, cuando estamos pensando en nuestros intereses como pueblo, en el contexto de la globalización, resulta que nos necesitamos. Nos necesitamos porque necesitamos estados fuertes, estados fuertes con capacidad de ejercer la soberanía de la que Manolo hablaba. Y entonces necesitamos estar todos, las naciones de España, necesitamos estar unidos porque en ese sentido nos une mucho más de lo que nos separa. eso nos llevaría a, si hablamos de la igualdad como redistribución, a pensar que el espacio de solidaridad que deberíamos formar en España, en ese estado federal plurinacional que sería España o como se llame, el espacio de solidaridad tendría que ser el grande, no el pequeño. El espacio de reconocimiento de la identidad es más, puede ser más pequeño y puede dar lugar a derechos de minoría en otros espacios, pero el espacio de la solidaridad es grande, tiene que ser grande porque si no, no tenemos nada que hacer. Y bueno, pues para, y ahora sí, para terminar, se me ha ocurrido encerrar todo esto en una fórmula que sería como los principios estructurales de la Constitución, que son esos principios que resumen, digamos, las partes esenciales de la Constitución, hoy sería el del Estado de las Autonomías contenido en el artículo 2, bueno, pues me he lanzado y he escrito un artículo 2 distinto en base a todo esto que estoy diciendo, a ver si os gusta, a ver si entendéis lo que quería decir. ¿Dónde está? Uy, no me digas que se ha perdido. ¿Vamos a ver? ¿Está en el bolso? Lo voy a intentar. Bueno, sería algo así como España es un Estado plurinacional, que basa su unidad en la solidaridad y el reconocimiento entre sus pueblos. bien, pues, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. yo voy a seguir desgranando el decálogo que Manolo anunciaba al principio de su intervención y hablar de lo que en general podríamos denominar la reforma del Estado. Yo parto de una convicción que tengo muy interiorizada, muy arraigada, y es que Unidos Podemos más temprano que tarde va a gobernar España. Yo sé que muchos de vosotros es probable que no me creáis, me da exactamente igual, me da exactamente igual, pero lo que voy a decir a continuación lo digo todos los papeles por el suelo. Bueno, esta convicción da igual, da igual. Digamos, os hablo desde esta convicción, ¿no? Vamos. Ah, bueno. Lo primero que quería deciros desde esta convicción sobre la reforma del Estado es que cuando llegue ese momento nos enfrentaremos a un problema de una inercia histórica y es que la característica fundamental en la construcción del Estado español contemporáneo a lo largo de los dos últimos siglos ha sido la exclusión sistemática de las grandes mayorías sociales en ese proceso de edificación del Estado. Las grandes mayorías sociales fueron sistemáticamente postergadas. Hubo excepciones en la historia pero fue en momentos de crisis duraron poco la Primera República la Segunda República. histórica. El único momento en el que esta inercia histórica se quebró relativamente fue precisamente en 1978. La Constitución de 1978 con sus luces y con sus sombras fue la primera que de alguna manera incorporó a la construcción del Estado a sectores amplios de las clases populares y se pactó desde esa voluntad. Lo que pasa es que tampoco duró mucho. Lo que se fue viviendo posteriormente fue un proceso progresivo de oligarquización. Eso es lo que significó en buena medida la Unión Europea y eso es lo que hemos vivido de manera ya yo creo muy dramática desde que empezó la crisis económica. Un proceso de oligarquización donde una vez más las grandes mayorías están siendo excluidas del proceso de construcción del Estado. Por eso hablamos de una reforma del Estado y por eso pensamos que esa reforma tiene que enfrentarse a la necesidad de democratizar el Estado. Vamos a ver eso como se concreta en algunos aspectos que figuran en el decálogo. Uno de los factores fundamentales de la oligarquización del Estado ha sido como todos vosotros sabéis la enorme corrupción del poder político. En algún momento se dijo que la corrupción era la manera que tenían los poderosos de seguir mandando en condiciones de sufragio universal. Bueno, nos sirve el concepto para situar bien el tema. La corrupción ha sido un elemento fundamental del proceso de oligarquización. Por lo tanto lo primero a lo que nos enfrentaremos cuando iniciemos la aventura de gobernar el país es a la necesidad de atajar la corrupción. Hay que enjaular la corrupción. No es posible liberar el Estado del secuestro al que lo sometieron si no es acabando con la corrupción o por lo menos enjaulando la corrupción. Este será el primer reto inmediato al que unidos Podemos se enfrentará cuando gobierne en España. Para hablar de la corrupción yo creo que son fundamentales dos cosas. Es un elemento del decálogo la lucha contra la corrupción. La primera es saber quién quiénes son los corruptos y la segunda es saber dónde está la corrupción dónde están las causas de la corrupción para poder atajar bien el problema. No es fácil el dilema al que nos enfrentaremos pero es posible. Lo primero que yo creo que hay que señalar es que en España hay un problema de corrupción política no sólo de corrupción política. En España hay corrupción empresarial hay corrupción sindical y hay corrupción social pero hay un problema de corrupción política que es digamos previo a todos los demás y atajarlo es con ditio sine qua non para poder enfrentarse a los otros. Lo que no hay en España en principio lo que nos dice la ciencia lo que sabemos por los datos es un problema de corrupción administrativa. Los funcionarios en España por lo que sabemos no son corruptos esta distinción es muy importante quienes se han corrompido han sido los políticos han sido los partidos es fundamental porque eso es lo que nos distingue de un país subdesarrollado. Se han corrompido los partidos a través de la financiación ilegal se han corrompido los altos cargos se han corrompido los políticos a través de sobresueldos a través de puertas giratorias a través de regalos en España hay un problema serio de corrupción política pero lo que nos dicen los índices por ejemplo de transparencia internacional es que la tasa de corrupción en los servicios públicos más delicados como la policía como los jueces como las inspectorías son de los más bajos de Europa. Por lo tanto en principio lo primero es acotar bien dónde está el problema un problema de corrupción política y lo segundo cómo se ubica eso en el ámbito de la administración y aquí yo creo que hay que establecer tres distinciones muy rápidas hay un problema de corrupción en la administración del Estado básicamente por aquello que conocen o que conocéis todos de la captura regulatoria que consiste en comprar a los políticos para que legislen a tu favor en sectores como por ejemplo la energía o los transportes o el agua y el gas condiciones draconianas para los usuarios y beneficios gigantescos para las empresas lo que podríamos llamar la captura regulatoria ¿no? el caso de las puertas giratorias es una causa fundamental de este fenómeno de corrupción política en el ámbito de las comunidades autónomas la contratación pública las obras grandes de infraestructura y las subvenciones y en el ámbito de los ayuntamientos todo lo que es la gestión urbanística sabemos quién y sabemos dónde está localizada la gangrena dónde está el nudo fundamental del problema por lo tanto lo primero que tendremos que hacer cuando empecemos a gobernar el país es traducir esto en política y la primera idea que tendrá que acompañar a los dirigentes de Unidos Podemos cuando empiecen a gobernar el país es la idea de virtud una virtud si queréis austera una virtud republicana nosotros no podemos aspirar a que nuestros políticos sean santos pero podemos aspirar a que no se comporten como bestias y eso significa ser capaces de pensar instrumentos para que los hombres y mujeres que van a gobernar el país se comporten correctamente dejo caer algunos a título puramente enunciativo esto es al final una jornada para poner en marcha ideas si hay un problema con la financiación ilegal de los partidos políticos financiación pública de los partidos políticos políticos os daré un dato en España hay un inspector de hacienda por cada dos mil habitantes en Alemania uno por cada setecientos la media en la Unión Europea uno por cada novecientos estos datos son perfectamente extrapolables a jueces a fiscales a policías especializados en delitos económicos y monetarios bueno además de financiación pública de los partidos políticos lo segundo será proveer las plazas que sean necesarias para tener un aparato capaz de enfrentar el problema de la corrupción y de enjaularlo una agencia que se ocupe de verificar la contratación pública con miles de funcionarios para que os hagáis una idea según datos del tribunal de cuentas los sobrecostes de la contratación pública en España hoy son de 48.000 millones de euros 48.000 millones de euros en sobrecostes estamos pagando en la contratación pública fijaros que barata nos saldría una agencia con miles de funcionarios especializados independiente y seleccionados por vía meritocrática qué barata nos saldría una agencia que drenase la mitad del sobrecoste que pagamos los ciudadanos en la contratación pública nos saldría baratísima en fin transparencia medidas diversas los conflictos de intereses atajar las puertas giratorias establecer en definitiva un marco que no se ha querido hacer hasta el momento porque los grandes partidos se han sentido cómodos en este clima social de corrupción establecer un marco que haga que nuestros políticos se comporten correctamente no que sean santos pero no que sean bestias esta sería la primera idea que quería plantear la segunda idea o tercera que tiene que ver con la reforma del Estado desarrolla algunas de las cosas que se han dicho miren ha abordado el agotamiento del modelo territorial pero hay un segundo problema al que Unidos Podemos también se enfrentará de manera perentoria en el momento en que empecemos a gobernar el país que es el agotamiento del modelo social algo tan sencillo como la gigantesca cantidad de necesidades básicas insatisfechas que atenazan a las clases populares en España hoy o dicho de otra forma que por ejemplo para los jóvenes o para millones de trabajadores los derechos sociales reconocidos en la constitución ya no significan nada ¿qué significa para la juventud el derecho a la vivienda? ¿qué significa para la juventud el derecho a las pensiones? ellos no tienen ya la cobertura del Estado Social no tienen mecanismos para controlar su vida laboral son pobres la constitución para ellos no significa nada por eso como bien dice Manolo en el Parlamento desde la tribuna cuando les van con el rollo de la transición pues los jóvenes desconectan porque todas estas cosas para ellos ya no significan nada lo segundo a lo que nos enfrentaremos es la necesidad de garantizar los derechos sociales y pensar instrumentos que hagan posible que esos derechos se materializan al final los derechos permitidme que introduzca el concepto muy rápidamente ¿qué es un derecho? al final los derechos cualquier derecho son estructuras administrativas financiadas mediante impuestos que permiten satisfacer necesidades e intereses que la sociedad considera merecedores de tutela lo repito un derecho es siempre un servicio público financiado por los ciudadanos por los contribuyentes para mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida cualquier derecho el derecho de propiedad ¿qué sería del derecho de propiedad? ¿no? sin un sofisticado aparato policial registral que lo garantizase no habría derecho de propiedad lo mismo pasa con la sanidad con la educación son estructuras administrativas para mejorar el bienestar de los ciudadanos por lo tanto tendremos que pensar qué instrumentos son posibles para garantizar por ejemplo el derecho a las pensiones y habrá que plantearse incorporar a la constitución que el estado tiene que asumir cualquier déficit en que incurra el sistema de seguridad social ya estaría garantizado el derecho a las pensiones o habrá que plantearse establecer compromisos presupuestarios al más alto rango constitucional en materia de educación en materia de sanidad en materia de cuidados socialización de los trabajos de cuidados es decir habrá que plantearse invertir el orden de prioridades que el neoliberalismo ha impuesto a sangre y fuego en nuestra sociedad acordaros de la reforma del artículo 135 de la constitución bueno lo fundamental será que nosotros seamos capaces de subvertir ese orden y de establecer prioridades nuevas de subordinar la economía a la política y de decir no esto es lo que colectivamente la sociedad ha decidido estos son los objetivos a los que aspiramos y ahora usted Estado haga todo lo necesario para recaudar para buscar dinero para hacer posible técnicamente que estos derechos sociales que son los que la sociedad quiere disfrutar que son los que las clases populares se merecen puedan hacerse realidad invertir los términos garantizar los derechos sociales y una última cosa y termino podría ocurrir que reformásemos el Estado esto si queréis tiene que ver con una perspectiva un poquito más larga pero que habrá que plantearse podría ocurrir decía que reformásemos el Estado podría ocurrir que estableciésemos garantías de los derechos sociales podría ocurrir que acabásemos con la corrupción o que la enjaulásemos y que la sociedad siguiera siendo profundamente injusta porque hay un pequeño problema y es que podemos tener muchos derechos pero cuando entramos por la puerta de las empresas como trabajadores esos derechos empiezan a desvanecerse a veces más otras menos pero se desvanecen y por eso en el decálogo hemos incluido también la idea de democracia económica porque la democracia no puede limitarse solo a la política ha de haber también democracia en la economía cuando las personas entran permitidme que os diga esto yo soy inspector de trabajo y seguridad social no puede ser que cuando las personas entran en las empresas en las fábricas en los centros de trabajo ya no tengan derechos habrá que democratizar también esa parte fundamental de la esfera de existencia humana que son las relaciones laborales y que es en definitiva la economía democratizar la economía y habrá que pensar instrumentos para ello para que también en ese ámbito no se queden los derechos en la puerta por ejemplo podríamos plantearnos un nuevo sistema de dirección de las empresas algo que existe en Alemania no estamos hablando de Venezuela ni de Irán ¿no? el sistema dualista de dirección donde hay un consejo de administración pero donde hay un consejo de vigilancia en el que participan los trabajadores el sistema que ellos denominan de codecisión en las empresas grandes de más de 500 trabajadores los trabajadores participan en las decisiones estratégicas de las empresas o podríamos incluso ir más allá y podríamos plantearnos la necesidad de que en nuestra sociedad en nuestra economía aparezcan estructuras nuevas de propiedad que sean básicamente democráticas por ejemplo las cooperativas la economía social nosotros tenemos en España un modelo que deberíamos estudiar con mucha atención que es el modelo de Euskadi que tiene en su economía incrustado un polo fundamental de economía social que le ha permitido responder mejor a la crisis y que le está permitiendo salir con mucha más equidad de la crisis ¿por qué? primero porque son puestos de trabajo de calidad estables que no son fácilmente deslocalizables y segundo porque las evidencias científicas son incontestables cuando los trabajadores participan en la dirección de las empresas y en la organización del trabajo la productividad se incrementa resisten mejor las crisis un polo fundamental de economía social que ponga nuestro sistema económico en transición a un nuevo modelo productivo más justo e igualitario podríamos discutir los instrumentos no tendría por qué ser tan traumático podríamos por ejemplo plantearnos algo tan sencillo como lo siguiente que las empresas en crisis que van a cerrar o que van a ser vendidas a fondos de capital riesgo y que han hecho un daño gigantesco a nuestra economía en los últimos 10 años de crisis pasen a ser propiedad de los trabajadores ¿no? que el Estado establezca los mecanismos para que los trabajadores puedan apropiarse de los medios de producción puedan apropiarse de las empresas en crisis que van a continuar que van a cerrar y de ese modo puedan continuar su actividad y mantener los puestos de trabajo e ir expandiendo la economía social en el corazón de nuestra economía para transformar el modelo productivo ¿no? democracia económica lucha contra la corrupción reforma del Estado y garantía de los derechos sociales son cuatro elementos más del decálogo que yo he intentado brevemente presentar y le doy ya la palabra a Carmen para terminar muchas gracias bueno pues para continuar con este relato que vamos construyendo sobre esa buena noticia de que hay un proyecto alternativo de país y precisamente retomando lo que Manolo nos decía al principio de que esto del feminismo tiene que ver con la transversalidad y que es un eje transversal a todo el planteamiento y el proyecto a mí me gustaría compartir algunas ideas algunas ideas principios y estrategias y luego ¿no? o sea que en esta propuesta ¿no? estarían incorporados y quien quiera tirar del hilo después pues fantástico ¿no? en un primer momento ¿no? una idea conceptual que legitime ¿no? ¿por qué? feminismo como eje transversal en ese proyecto alternativo ¿no? de país bueno entendiendo feminismo como un proyecto ético para la transformación social hoy en día ningún proceso de emancipación política que apueste por otro modelo de sociedad basado en otros valores que tengan que ver con la equidad humana ¿no? y con el desarrollo humano puede avanzar en un modelo propositivo si no supera y no subvierte las grandes desigualdades y desequilibrios estructurales que por cuestión de género en este sistema patriarcal y capitalista están incorporados así que feminismo transversalmente como un proyecto ético para la transformación social que se nutre fundamentalmente o que abordaríamos ¿no? que se nutriera fundamentalmente por una parte de una teoría crítica activa con resistencias con prácticas de resistencias feministas claras para combatir este desorden neoliberal ¿no? que está afectándonos a las precariedades de vida en las que estamos instaladas y por otra parte por conducir o dar un empujón cualitativo por decirlo de alguna manera a este cambio de paradigma que estamos sintiendo y que estamos viviendo ¿no? un cambio de paradigma desde una perspectiva feminista que atraviese primero que siente las bases de un principio clave ¿no? en este proyecto que un poco ha ido hilvanándose ya ¿no? con las intervenciones que ya han realizado que es el de el principio de equivalencia humana ¿no? fundamentalmente más allá de las dimensiones y de las diferentes fases de la legislación antidiscriminación y de las dimensiones de igualdad ¿no? que nos comentaba antes miren ¿no? hablemos de equivalencia humana de cómo la construya de cómo la construimos y a partir de ahí planteemos que necesitamos reconceptualizar repensar y reconceptualizar sobre todo una ampliación de lo que vamos a entender por justicia redistributiva que si bien hasta ahora hemos estado hablando del terreno material de la redistribución material de los recursos necesitamos dar un paso más allá ¿no? sobre todo para que ese eje feminista sea realmente transversal que esa nueva dimensión de la justicia redistributiva tenemos que repensarla en una triple alianza o en un en tres fases ¿no? por decirlo de alguna manera en tres dimensiones que se refuerzan y se retroalimentan y que son imprescindibles las tres una la dimensión social efectivamente hay mucho que construir en cuanto a justicia social precisamente porque sabemos que esta polaridad de rentas y de riquezas nos coloca en condiciones de vida diferentes y en posiciones sociales de desigualdad y se ha ido la brecha ¿no? de polarización de rentas se ha ido agrandando en estos años pero eso avanzar en cuestiones de redistribución para la justicia social no nos garantiza que esa justicia social se esté haciendo como una justicia de género ¿no? que es la segunda dimensión que impepinablemente nos tenemos que plantear y eso nos compromete a asumir la responsabilidad y el reto de revisar y repensar ¿no? y reorientar lo que estamos haciendo y además yo creo que un poco también se ha dicho ¿no? es impensable hoy en día que nos plantemos seguir en la inercia de la producción y del extractivismo en el que estamos metidos en este sistema sin abordar que necesitamos construir dentro de esa dimensión de la justicia la justicia ecológica es decir la capacidad de orientarnos hacia otro modelo de sociedad en donde nos veamos como seres frágiles interdependientes y ecodependientes ¿no? son tres criterios y tres dimensiones que de manera transversal nos afectan al replanteamiento económico al replanteamiento social y al replanteamiento de toda la organización sociopolítica bueno eso como principios de partida ¿no? como algunas ideas y principios bases ¿no? sobre los que seguir articulando este eje transformacional yo diría en esa apuesta necesaria por la democratización de la vida quizá deberíamos replantearnos ¿es viable seguir apostando y seguir definiendo proyectos emancipadores que hablen de una democratización de la sociedad sin abordar de una manera seria la democratización de las vidas cotidianas? es decir ¿es viable y es legítimo y tiene legitibilidad en algún sentido que sigamos planteando que sigamos construyendo la democratización de lo público olvidando lo que está en el soterrado es decir olvidando todo lo que está sirviendo y lo que ha servido de base al sistema para el desarrollo del sistema capitalista y que se nutre fundamentalmente de lo que ocurre con el desarrollo de nuestras vidas en la vida cotidiana ¿es viable seguir apostando por una democratización política que no se replantee qué está ocurriendo en los núcleos en los hogares y en los núcleos de convivencia? ¿cómo hacemos el reparto y cómo hacemos la nueva articulación de ese criterio de justicia? Por eso en ese planteamiento de democratización plantearíamos desde esta perspectiva feminista que no es posible avanzar en esa democratización si no nos planteamos la democratización de los hogares y de los núcleos familiares y si no nos replanteamos qué vamos a hacer con la división sexual del trabajo y así de manera explícita porque todas las organizaciones socioeconómicas tienen necesidades de cuidados porque las personas no somos champiñones que brotamos de la tierra así plenamente disponible para hacer la lucha política y construir los grandes relatos no las personas somos cuerpos y somos cuerpos que nos reproducimos crecemos padecemos disfrutamos gozamos y nos morimos con lo cual estos cuerpos hay que cuidarlos si no digamos ya lo que hay dentro de los cuerpos y qué tal entonces si no abordamos de manera explícita cómo vamos a hacer la reorganización social de los cuidados es decir qué hacemos con los cuidados cuál es el nuevo pacto para esa radicalidad democrática de ese nuevo modelo de sociedad qué vamos a hacer pues bien si no lo abordamos de manera explícita es que de forma implícita y un poco hipócritamente estaríamos esperando a que aparezca alguna mano invisible que lo resuelva ¿verdad? pero las manos invisibles ya sabemos que no existen que no existen ya vamos hoy en día ya podemos decir que la mano invisible de Adam Smith era su madre fundamentalmente por eso por eso hacer emerger los cuidados y la necesidad de articular lo público como garante a la hora de satisfacer las necesidades de cuidado que tenemos todas las personas a lo largo de nuestros ciclos vitales es un elemento fundamental y que recobra fuerza y que necesariamente necesitamos incorporarlo en ese marco de garantías y de derechos fundamentales de ese nuevo proceso constituyente a construir ¿vale? bien esto quiere decir que el trasfondo realmente es digamos que hacer una reubicación de donde colocamos el foco de atención y las prioridades ¿no? de cara a esa organización sociopolítica y económica o ese nuevo modelo de sociedad que hay que avanzar ¿no? mirando al futuro como nos sugería Manolo ¿no? al principio ¿y dónde colocamos ese? ¿qué reubicación hay que hacer? en este momento bueno el poder constituyente y el proceso en el que estamos actualmente sigue estableciéndose o sigue sentado sobre la base de la preeminencia de los mercados o de la economía orientada hacia los mercados y el papel protagónico que tienen los mercados financieros abordar un eje de transformación social desde una perspectiva feminista supone darle un hachazo a eso y plantear que no es posible avanzar hacia un modelo de convivencia igualitaria hacia otro modelo de sociedad si no trasladamos esa prioridad ficticia esa ficción en la que nos han metido a un lugar secundario es decir si no colocamos como enfoque motivador de la maximización de la forma de organizarnos sociopolíticamente la lógica de la sostenibilidad de la vida es decir para que nos dotamos de instrumentos de recursos políticos y económicos para vivir bien para convivir para tener vidas vivibles por eso desde este planteamiento del enfoque de la sostenibilidad de la vida hay que repensar o desde esta lógica feminista habría que repensar y darle una vuelta más a que necesitamos que forme parte de ese nuevo proceso constituyente y ese nuevo pacto por la radicalidad democrática en clave feminista bueno yo entiendo que si apostamos por una democratización necesitamos que en este proceso constituyente el criterio de paridad política o de representación en equivalencia humana esté garantizado como parte de las premisas previas e indiscutibles todo ello pero además necesitamos que entre los derechos fundamentales esté de manera explícita formulados dos derechos básicos uno el derecho de todas las personas a vivir vidas libres de violencias y esto quiere decir libres de violencias machistas y libres de violencias económicas y libres de violencias estructurales otro el derecho de las personas a satisfacer las necesidades de cuidado y por lo tanto la responsabilidad del Estado a como decía antes Héctor a facilitar los mecanismos y los instrumentos para posibilitar que las necesidades de cuidados son satisfechas a lo largo de nuestro ciclo de vida y a partir de ahí podemos reorganizar y podemos pensar ¿no? cómo vamos construyendo ese camino bueno tres estrategias ¿no? para abordar y por no enrollarme quiero decir ¿no? y lo dejamos aquí tres estrategias claves en este cambio de paradigma y en este planteamiento de cómo abordar esa reorientación de modelo de sociedad en clave feminista una no es posible continuar con esta inercia y no es posible avanzar hacia otro modelo de sociedad si no nos planteamos que una de las estrategias tiene que ser la despatriarcalización de la vida de las organizaciones y de las instituciones ¿no? es decir de construir todo el sistema de aprendizaje social desde las estructuras patriarcales que tenemos que hemos mamado y que tenemos interiorizado y que luego reproducimos en nuestras organizaciones políticas y en la forma en que nos dotamos institucionalmente ¿no? de los instrumentos de actuación es un elemento clave y el camino pues se hace andando ¿no? y esto es método científico es decir hay cuestiones que están claves y que podremos y que podremos tener más o menos claras y habrá otras que tendremos que discutir y que aplazar e incluso que ir cimentando gradualmente porque es un proceso complejo se trata de desmontar este sistema y crear otro sistema con lo cual tendremos que hacerlo entre todas las personas que realmente apostemos por ese otro modelo otra de las estrategias que desde esta perspectiva de feminismo como proyecto ético para la transformación social se hacen indispensables en este momento es el de cuestionarnos abiertamente el proceso necesario de desmercantilizar grandes ámbitos de nuestra vida ¿no? es decir es restituir ¿no? y tirar hacia atrás por decirlo de alguna manera este proceso de mercantilización plena en el que nos han metido las políticas neoliberales en las que estamos que nos están afectando entonces desmercantilizar para ampliar ámbitos de libertad de libertades individuales y de derechos fundamentales y desmercantilizar en base a lo que consideremos que son derechos fundamentales que se tienen que garantizar desde lo público y que no pueden quedar sujetos á la lógica de acumulación y desposesión capitalista ¿no? fundamentalmente y una tercera estrategia ¿no? que en este repensar la socialización de los cuidados a las que antes aludía Héctor yo considero que también nos puede ayudar en el camino y es fundamental y esta tercera estrategia tiene que ver con la desnaturalización hay que desnaturalizar esto de que los cuidados y la reproducción social tiene que ver con las mujeres hay que desnaturalizar este sistema sexo-género y este sistema aprendido de roles de género y eso queridos compañeros os afecta a vosotros también y a nosotras ¿no? nosotras tendremos que desaprender nuestra parte y vosotros tendréis que desaprender la otra y conjuntamente necesitaremos establecer una base consensuada para un nuevo pacto radicalmente democrático y no va a ser radicalmente democrático si no somos capaces de diseñar instrumentos que realmente tengan potencialidad género transformativa es decir que subviertan el orden de género y la división sexual del trabajo actual y por eso necesitamos imaginarios políticos diferentes basados en la equivalencia humana y necesitamos marcos jurídicos legislativos y de actuación política también diferentes en esta clave por eso en esta buena noticia que nos ha avanzado Manolo de que hay un proyecto alternativo para este nuevo país el feminismo como eje transversal para ese proyecto de transformación social desde la ética gracias bueno llegó llegó vuestro momento y no me voy a enrollar más simplemente tenéis la voz y la palabra buenos días buenas tardes yo quería hacer dos preguntas una al principio del todo que hemos separado entre lo interno y lo externo resignación y lucha por el poder mi pregunta es si la lucha por el poder es a cualquier precio o ponemos primero unas barreras o seguimos luchando por el poder hasta deshacernos otra de las ideas que quería plantear es cuando has comentado que estamos creciendo por encima de nuestras posibilidades si no sería la hora de empezar a implantar la cultura del decrecimiento empezar a decrecer sosteniblemente hasta que el planeta pueda soportarlo y eso era todo esas dos eran ¿qué os parece? ¿esperamos final o una a una? no 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 a ver buenas tardes lo primero miren es que cuando has hablado de la vamos a ver los tres paradigmas formal material y de la diferencia por ellos transitan directamente Berlín Aarón y Foucault la idea de libertad en cada uno respectiva y me ha encantado que lo plantearas así pero yo veía esos tres por ahí gracias simplemente es eso gracias bueno enhorabuena a los y a las cuatro ponentes que creo que ha sido una charla muy 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 interesante yo vengo desde Mallorca y es Baleas países catalanes y sé que a gente le puede sonar tan raro como que a miren antes haya dicho que tiene que haber un derecho al separarse del estado yo pondría sobre la mesa otra estrategia más creo que es difícil llegar a un proceso constituyente sin una reforma sin una profundización un cambio de modelo educativo ¿a qué me refiero? o sea estamos hablando de un nuevo proceso constituyente que va a necesitar de una serie de pactos políticos que ahora mismo es impensable conseguir ninguno de los ejes que estáis transmitiendo es algo a conseguir mañana mismo pero principalmente creo que hay una dificultad y es que no nos entendemos en el estado o sea esa realidad plurinacional de la que hablaba miren es que no se conoce y a veces discutes con el diferente pero no es que sea diferente es que él no sabe que es diferente os cuento una anécdota esta mañana saliendo del aeropuerto viniendo en el taxi hacia acá con un compañero también de los Díguez Baleares hablábamos catalán en Baleares hablábamos catalán en su dialecto o su variedad dialectal mallorquín menorquín tal y cual entonces el señor ha dicho porque claro el taxista vosotros venís de Cataluña y digo no nosotros venimos de Baleares ah creíamos que era creía que erais catalanes porque habláis catalán digo es que en las villas hablamos catalán esto se suma a la anécdota por ejemplo de esta semana de una señora saliendo de la catedral de Palma donde se salió de la misa porque decía es que están hablando otro idioma y yo creía que estaba en España entonces te quedas así y dices ¿cómo vamos a hacer un proceso constituyente si un andaluz no sabe que en las villas somos catalanoparlantes y tenemos una realidad cultural que tiene que ver con los países catalanes aunque esa construcción cultural esté a años luz de ser una realidad palpable pero que venimos de una realidad cultural ¿cómo vamos a hacer un proceso constituyente si el nacionalismo español está acusando a todo lo que no sea el españolismo de son terroristas se quieren apartar y desde luego tenemos por otro lado los nacionalismos burgueses que dicen esta gente nos roba esta gente pues vienen aquí nos quitan el trabajo quiero decir que hay para construir un nuevo proyecto de país de países un nuevo proceso constituyente hay que empezar por cambiar el modelo educativo y enseñar en qué estado estamos viviendo y nosotros a lo mejor como unidos podemos no podemos conseguir en la siguiente legislatura conseguir las mayorías para ese proceso constituyente pero desde las autonomías desde el propio congreso como decía Héctor vamos a gobernar más pronto que tarde vamos a gobernar hagamos las reformas educativas necesarias para que como mínimo tengamos esa conciencia de estado plurinacional también feminista también solidario también socialista y a partir de ahí construir porque es que si no yo no me veo un referéndum votando una constitución de un nuevo proyecto constituyente si no somos conscientes de ese otro modelo de país y ahí lo quería dejar gracias bueno en realidad son como unas preguntas pero que van por parejas como una sería para Héctor y Manolo que sería como se habla de tanto de internacionalismo como de democratización de la economía me parece como a ver yo entiendo como de economía cuestiones como la renta básica como el acceso entiendo que como estrategia se necesitará como comparte el internacionalismo como el proteccionismo que yo creo que se deriva de la necesidad de la democratización de la economía porque en un mundo global que no con una economía no democrática va a requerir de medidas proteccionistas para ello y después para la para Miriam y Carmen sería otra pregunta también entiendo que yo ahí hay una teorización que yo no cuando me dicen Pucol ahí yo me pierdo pero hay una teorización y una necesidad de teorizar la lucha de los derechos cuando se trata de identidades nacionales yo creo que es fácil a nosotros nos ha sido fácil generar un relato de lucha de los derechos en las identidades por ejemplo sexuales como el feminismo donde nos es fácil articular cuestión de mi vida es mi vida nadie me la puede arrebatar por tener otro sexo o los hombres que dicen hombre yo también quiero tengo derecho a disfrutar de la crianza esa articulación de derechos y de conseguir derechos articulados por la identidad de género nos es mucho más fácil no sé por qué tenemos que teorizar tanto para conseguir articular derechos basadas en la identidad nacional en las identidades las pasiones de pueblo que al final son identidades pasiones que yo creo que se mezclan que yo no sé por qué nos cuesta tanto usar esos resortes para la consecución que yo entiendo que es la consecución de derechos que al final es el intento de un estado progresista que es generar esos derechos yo voy a contestar esto último si quieres tú vais cogiendo los temas que más más intereses yo el esquema que tú has visto muy bien es que nosotros reivindicamos el estado nación es decir Héctor y yo acabamos de escribir un libro que se llama España un proyecto de liberación que con el título da muchas pistas de lo que queremos decir nosotros estamos profundamente en contra de la teoría más o menos moderna o postmoderna que llega a la conclusión de que los estados nación son artefactos inútiles y que lo que hay que hacer es disolverlos en una serie de ámbitos diferenciados nosotros estamos nos parece que eso es el inicio de la derrota de la izquierda fundamentalmente en Europa nosotros reivindicamos el estado nación porque reivindicamos la empresa pública porque reivindicamos la necesidad de reindustrializar el país porque reivindicamos un impuesto sobre la renta progresiva porque reivindicamos la función protectora del estado es decir para nosotros la clave como decía muy bien miren antes es un estado fuerte ¿cuál es la realidad que tenemos? pues la realidad que tenemos es que nosotros vivimos en una Europa que en la práctica esta unión europea no es ni un estado federal ni un estado confederal es simplemente un mecanismo de dominio que lo que impide hacer políticas contrarias al neoliberalismo y eso está a nuestro juicio generando generando de una manera terrible pues la derechización de toda Europa es decir de pronto aparece en la socialdemocracia básicamente y una gran parte de la izquierda que nosotros llamamos boba que se le ocurre decir que no hay más alternativa que seguir que seguir en la Unión Europea tal como está esta Unión Europea con el cual la gente ven que cada vez viven peor que no tienen futuro los jóvenes se desesperan y la gente que desean protección protección seguridad protección futuro y los dejamos en manos de la extrema derecha entonces lo que está ocurriendo es que esta Europa es una máquina de hacer extrema derecha y fascistas por todos lados y pronto lo veremos mucho más porque cuando emerjan todos los procesos electorales en la Europa del Este nos vamos a enterar de lo que vale un paño el otro día Joaquín Almunia que sabéis es un peligroso izquierdista español decía decía que Hungría no era democrático que Polonia tampoco y que Lovaquia tenía dudas pues si eso lo dice un señor que ha sido comisario 10 años de la Unión Europea pues tenemos un pequeño problema que tengamos varios estados que no son democráticos y que crecientemente van hacia formas de autoritarismo más o menos fascistizante pues nos debería de preocupar para nosotros la experiencia aquí hay un compañero italiano por cierto la experiencia de las últimas elecciones italianas nos demuestra una cosa muy seria que es que la izquierda puede desaparecer es decir que está desapareciendo toda la izquierda de Europa y para nosotros eso tiene mucho que ver con el abandono del Estado-Nación tiene mucho que ver con la incapacidad para plantearse un modelo alternativo de Europa y tiene mucho que ver con no ponerse enfrente de las reivindicaciones básicas de las personas desde nuestro punto de vista sabemos que esto es muy polémico inclusive en Podemos pero lo decimos con claridad nosotros defendemos una Europa una España federal en una Europa confederal y por qué confederal porque queremos que quede siempre claro la soberanía popular reside en el pueblo español y que nosotros decidimos en último lugar frente a cualquier iniciativa que venga de la Unión Europea Bueno yo muy rápidamente dos cosas creo que habéis planteado varios puntos ya críticos muy interesantes el primero es la idea de crecimiento que se ha comentado y es verdad hablamos Manolo y yo a veces en el libro de ideas zombis tomamos la expresión de un sociólogo alemán muy importante que se llama Ulrich Beck que hablaba de ideas zombis ideas que ya no significan nada que en su día tuvieron un significado y nos sirvieron para comprender el mundo pero que hoy ya no tienen ningún significado y que lo único que aportan es confusión y es verdad la idea de crecimiento ya no tiene ningún significado sigue caminando como los zombis seguimos empleando el concepto cuando llega la campaña electoral todos los políticos dicen que hay que conseguir crecimiento pero es algo que ante lo que nos dice la ciencia ante la emergencia de una crisis ecológica global que está poniendo en cuestión las condiciones que hacen posible la vida sobre la tierra es una idea que ya no significa nada estoy completamente de acuerdo y por lo tanto yo no sé si a lo mejor hay que empezar a hablar de decrecimiento es posible o a lo mejor hay que resignificar el concepto de crecimiento y hablar de crecer de otra forma hablar de crecer no materialmente sino en nuestro mundo interior de culturizarnos de expandir nuestros horizontes ahí es donde podemos seguir creciendo no desde luego en el ámbito del espolio y de conducir al planeta a un callejón sin salida me ha parecido muy interesante y otra cosa que planteaba que planteabais que han planteado varias personas lo señalaba también Aina cuando se comentaba ella decía hablaba de ese españolismo excluyente que existe yo no creo que sea mayoritario en la sociedad española no tengo esa percepción existe está ahí pero yo creo que es minoritario y que no han conseguido extenderlo es mi opinión me puedo equivocar pero no es no es lo que yo veo o sea vosotros simplemente valorad las últimas encuestas en el peor momento de Unidos Podemos cuando se pensaba que el tema de Cataluña iba a arrasar ¿no? no ha sido así bueno pero no es eso lo que yo quería decir lo que quería decir es que es verdad que eso está así y ella hablaba de cambiar el modelo educativo yo estoy completamente de acuerdo pero yo voy más allá yo creo que hay que disputar ese terreno yo creo que hay que disputar la idea de España no es suya no es verdad yo hoy estoy aquí por una razón elemental que confesaré delante de todos vosotros y que creo que puedo hablar también por Manolo que llevamos tantos años nosotros somos patriotas estamos aquí a defender nuestro país a defender a la gente sencilla y humilde de nuestra patria y no estamos dispuestos a no dar esa batalla vamos a dar esa batalla y el título del libro tenía precisamente ese sentido que concreto muy rápidamente yo creo que lo que ha expresado Miren lo que ha expresado Carmen y lo que hemos expresado Manolo y yo puede reconducirse sin muchos problemas a una determinada idea de libertad por aquí se ha hablado de la idea de libertad de Berlín y de otros ¿no? bueno de Aaron de Foucault yo creo que hay una idea de libertad elemental que es la libertad republicana que es la libertad como no dominación no la libertad como una esfera negativa donde el Estado no interfiere no, no, no esa es la libertad liberal de Berlín la libertad como no dominación no hay libertad si una persona depende de otra y por lo tanto desde esa idea de libertad puede abordarse la cuestión de género puede abordarse la cuestión de la plurinacionalidad y puede abordarse la cuestión social ¿cuál es el concepto de patria en la enciclopedia de Diderot en la revolución francesa? el Estado que defiende la libertad esa es la patria y el que defiende eso es un patriota y eso es lo que nosotros defendemos frente a la idea nacionalista que apela a las identidades al rollo historicista de la edad media cuando resurgió no, no, no la patria es el Estado que defiende la libertad como no dominación y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a defender bueno pues una contestación un poquito general y como veo que habéis aplaudido mucho a Manolo y a y a no, no ahora, ahora digo en las contestaciones igual a mí me echáis porque quiero llevarles la contraria bueno no quiero llevarles la contraria hay que apostillar apostillar a ciertas cosas yo entiendo a Manolo cuando habla del Estado-Nación entiendo lo que quiere decir le entiendo entiendo a Héctor cuando dice también algunas cosas pero cuidado cuando hablamos del Estado-Nación estamos hablando de una construcción digamos un teórico constitucional del Estado muy concreta muy concreta que es precisamente la que ha generado los nacionalismos y el nacionalismo también yo lo considero un peligro para la convivencia pero todos los nacionalismos también el español también el español yo sé que estamos que estamos en el fondo en muchas cosas estamos de acuerdo pero entonces claro yo cuando hablamos de Nación porque hablaba de Estado-Nación claro hay dos maneras fundamentales fundamentalmente de escribir o de conceptualizar la Nación lo clásico yo sé que a Manolo le encanta el republicanismo francés y entonces es la Nación Cívica digamos el republicanismo francés y la Nación cultural la tradición más alemana él critica la alemana Héctor también la ha criticado esa cosa de la identidad maldita y la historia y el estroicismo pero ninguna de las dos está libre de culpa precisamente precisamente de lo que yo quería hablar y cuando hablo de reconocimiento es decirle al republicanismo francés tan neutral y tan universalista que es mentira su universalismo es mentira porque está siempre reproduciendo una identidad muy concreta bajo la apariencia de la neutralidad lo que está haciendo es hegemonizar y conseguir que se reproduzca siempre el mismo patrón de hegemonía y de dominación entonces tampoco la Nación Cívica me vuelve loca la Nación cultural pues bueno desde luego no me vuelve loca cuando estamos hablando de nacionalismo pero sí cuando estamos hablando de mi identidad porque claro Héctor él no lo percibe pero yo sí lo percibo por eso os he dicho quiero que me queráis quiero que nos queráis y quiero que me conozcáis y lo que decía Ina también tenemos que conocernos y tenemos que creernos y existimos existimos y existimos pues porque tenemos un pasado común sí tenemos un pasado cultural digamos común pero sobre todo porque tenemos un proyecto de futuro como Nación también pero no solo la española que también estoy pensando en que existe un pueblo español que también antes lo he dicho sobre todo pensando en la esfera de redistribución y de solidaridad en el marco de la globalización en el que nos movemos entonces es fundamental pero a nivel a nivel identitario no le quitemos la importancia a la identidad no le quitemos la importancia a la diferencia porque y esto es lo que el multiculturalismo le dijo al republicanismo francés perdonad pero la vida no es razón solo la vida es sentimiento también y es muy importante para los seres humanos bueno yo sigo aquí el relato y no es obligatorio lo de aplaudir después vale a ver yo un par de cosas así también en general yo creo que entre bueno que solemos tender hacia posiciones superpolarizadas es decir proteccionismo o globalización plena pues ni lo uno ni lo otro es decir busquemos el punto de equilibrio en algunos ámbitos de la vida necesitamos aplicar un criterio proteccionista y en otros ámbitos necesitamos no podemos cerrarlo o sea ponernos un velo y obviar efectivamente cómo está construido este mundo más allá de que en ese proceso gradual de reforma del sistema vayamos regulando no atajando y construyendo otros mecanismos yo soy proteccionista y también en algunos ámbitos apuesto por la tendencia global soy proteccionista en qué en lo que considero que son condiciones fundamentales de vida y derechos fundamentales eso es lo que hay que proteger cuáles son las prioridades y dónde están o sea dónde están los valores y los aspectos que consideramos claves en el modelo de sociedad que estemos articulando para la convivencia ciudadana pues eso es lo que hay que proteger que realmente esa garantía en el día a día ocurra ¿qué hacemos con el libre tránsito de las personas? pues obviamente eso es un modelo global es una tendencia global no puedes acotarlo decir igualdad y diferencia requiere replantearnos los diferentes niveles de contradicción porque efectivamente cuando hablamos de igualdad de género por ejemplo en estas teorías que decía alguien ¿por qué teorizamos tanto en la cuestión de los derechos? bueno teorizamos fundamentalmente porque los estados liberales están construidos desde una base de teoría de la justicia la de Rawls que es absolutamente ciega al género y que ha construido una ficción que es la de los derechos la del universalismo que no existe sino que es un universalismo para determinados sujetos y contextos que están digamos que en la cúspide de la pirámide de lo que se considera estándar y normativo que era lo que decía y esto tiene sus ramificaciones con los códigos culturales con la cuestión de género con las minorías étnicas o sea cada patrón y cada contexto sociocultural tiene su estándar normativo y entonces el problema es que la supuesta teoría de la justicia en la que se basa la construcción de los estados liberales se asienta precisamente sobre todos esos sesgos por eso necesitamos teorizar y reconceptualizar porque hay que incluir hay que incluir y hay que abrir ese melón de cómo avanzamos con todo ello y qué era lo que me faltaba ya tal así lo del decrecimiento crecimiento yo creo que quizá es verdad estoy completamente de acuerdo con Héctor con esto de que quizá necesitamos resignificar y ver de qué estamos hablando para abandonar esas palabras zombie o esos mitos zombie pero al mismo tiempo o de manera simultánea por decirlo de alguna manera lo que nos surge yo creo es empezar a repensar y cuestionar qué producimos para qué cómo y a costa de qué o sea antes de irnos del laborágine absolutamente economicista en cuestiones de crecimiento en la que estamos metido ahora a el planteamiento cerrado de hay que decrecer decrecer en qué y en qué partes del mundo qué quiere decir decrecer quizá hay que reorganizar y hay que establecer un equilibrio y repensar qué estamos produciendo qué es cuáles son las producciones sostenibles las producciones que nos pueden ayudar a vivir vidas plenas y vidas vivibles realmente y luego a partir de ahí resignifiquemos y vayamos construyendo nuestros modelos y en esto en esta perspectiva en esto del feminismo que yo os contaba antes lo de qué medimos y a costa de qué adquiere un valor fundamental porque eso de los efectos colaterales suele desvirtuar el objetivo que explícitamente se había planteado entonces para mí una de las cuestiones claves es que abandonemos de una puñetera vez este este endiosamiento que hay con el producto interior bruto que el producto interior bruto no nos dice más allá que es muy bruto es brutísimo de todo o sea apostemos por un planteamiento de coherencia política apostemos por calidad de vida por bienestar humano por tal pero abandonemos ya de una vez que puede ser ese primer paso en esa resignificación sobre de qué hablamos cuando hablamos de crecer ya no sé si tú tienes nuevas orientaciones pero yo acabo de ser orientado por el gran hermano que no va a haber mítin central que se va a hacer en el Paraninfo y que nos quedemos aquí porque se va a transmitir en streaming porque no se garantiza que allí haya sitio para todo por lo tanto esa es esa es la primera y la segunda es una mala noticia y es que no hemos pasado ya 15 minutos y que quedan cuatro palabras entonces lo que vamos a hacer es pediros que seáis breves pero que lo digáis o calléis para siempre hola buenas tardes a todos y a todas gracias por vuestras intervenciones quería deciros una cosa bueno yo también soy patriota porque creo que se han apropiado de eso de forma injusta y patriotas son todos los que queremos a nuestra gente y me ha gustado mucho las contrainterpreciones pero querría hablar sobre todo con una cosa que ha dicho Héctor por el tema de la corrupción y yo creo que el tema de la corrupción viene a través de un eslogan que sería muy fácil de hacer sentir propio a la gente que va a votar a Podemos y todavía no lo sabe o Unidos Podemos y todavía no lo sabe y es robar, cuadrar, mentir quiero decir la gente cuando roba las cuentas ya no le cuadran con lo cual tienen que mentir para seguir robando entonces yo creo que deberíamos de hacer algo así de decir un enfoque muy claro de decir no, no, es que esta gente pero yo creo que en todos los ámbitos en el feminismo en la plurinacionalidad en los idiomas de este país de naciones del estado de naciones creo que todo claro, todo va en máster todo va en cuanto a cuando alguien roba por ejemplo los hospitales yo he trabajado de la sanidad mientras un hospital mientras un gestor de un hospital público sea un gerente económico vamos mal debería ser un médico debería ser alguien que conoce realmente la sanidad como es y donde en base a su derecho hipocrático no robaría a costa de la salud de los demás gracias hola, buenas tardes a ver, intento ser breve yo vengo de Cataluña el debate territorial lo tenemos a flor de piel es una cosa y pienso que necesitamos mucho hablarlo con el resto de los territorios de España porque solos no podemos es imposible porque tenemos que buscar un encaje entonces me ha gustado mucho que se ha hablado del encaje de un estado federal asimétrico ¿creéis que sería suficiente este marco para Cataluña? supongo que sí ¿no? o se tendría que ir a un objetivo que sería más allá que sería una relación de confederación de tipo bilateral con España que algunos políticos catalanes de izquierdas están defendiendo ventajas inconvenientes diferencias gracias sí gracias voy a ser breve también lo primero agradeceros la buena calidad de las intervenciones ya os conocía a Manolo a Héctor y a Miren no conocía a Carmen ha sido un gustazo porque también me ha parecido brillante esa intervención yo quería tocar un poco un tema con el que ha arrancado Manolo el tema de la juventud española yo llevo ya algunos meses metido y enfrascado en la cosa esta de la sociología empírica de las encuestas de los estudios cualitativos y si puedo tratar de hablar un poquito más objetivamente tú decías antes Héctor que tú hablas desde tu punto de vista subjetivo yo lo que he visto en los datos es eso que tú dices es decir una de las cosas más sorprendentes que me dicen los datos y que me tiene absolutamente fascinado es hasta qué punto la juventud española está mucho más avanzada en muchos sentidos de los que nos creemos por ejemplo ¿por qué el CIS no pregunta por el tema de la monarquía? porque ahora mismo en España hay una mayoría republicana así os lo digo así os lo digo o sea así por ejemplo y esa mayoría republicana no es una mayoría que conozca a Negrín o que sepa lo que hizo Azaña o lo que fue el 31 no sencillamente valores republicanos no les cuadra ¿cómo es esto de que no? les suela Walt Disney ¿cómo es esto de que una familia unos tipos sencillamente no cuadra entonces me parece que esa juventud tiene un sentido mucho más lógico y mucho más avanzado evolucionado de lo que muchas veces nos creemos tú lo decías antes Héctor y creo que tienes toda la razón en los peores momentos de Cataluña en los peores momentos la mayoría en España sigue pensando que hay que hacer un referéndum ¿no? y el argumento este legalista que está en todos los medios machacándonos todos ahí pim pam pim pam efectivamente eso ha conseguido horadar en muchos sentidos a nuestra organización o por lo menos la intención de voto que afecta a nuestra organización pero no ha horadado el principio general que ahora mismo es mayoritario en España y es que hay que hablar hay que hablar hay que escuchar hay que ver qué es lo que dicen los catalanes ¿no? y lo que digan pues el resto tendrá que adaptarse y tendrá que haber una negociación ¿no? eso que decíamos antes también y en ese sentido sí que creo que es muchísimo más esperanzador de lo que muchas veces nos pensamos ¿no? creo que hay una lógica digamos hay un topo hay un viejo topo ¿no? que está caminando con una solidez y una fuerza muchísimo más firme de lo que nos creemos ¿no? que es verdad que muchas veces le cuesta aflorar ¿no? como bien decía el viejo filósofo pero que está ahí y que está caminando ¿no? y que van pasando los años la generación joven se va asentando y cuando nos querramos dar cuenta habrá cuestiones que a nuestras generaciones nos parecía absolutamente una lucha de estas trágica infinita y tal y sin embargo ahora de repente se da por ganado ¿no? porque no tiene sentido la monarquía porque no tiene sentido el patriarcado ¿no? porque no tiene sentido tantas cosas que hacen que la propia lógica lo aplastante de esa lógica cancele todo debate o sea es que ya va a llegar un momento donde ya es que no va a haber que discutir porque cualquiera que ponga en duda determinadas cosas es un imbécil punto no tiene un punto de vista es un imbécil ¿no? vale solo eso bueno muchas gracias y desde luego ha sido un placer escucharos a los cuatro y las intervenciones de todos los demás yo quería incidir un segundo en el tema en el tema que se estaba hablando de soberanía de plurinacionalidad y demás no porque me parezca lo fundamental y quizá precisamente porque no me lo parece porque creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa que estamos más cerca de un obrero de Cádiz etcétera pero me parece muy importante lo que han planteado Héctor y Manolo que bueno no me he podido leer todavía el libro aunque yo lo tengo pero sí que me parece sí que me parece fundamental el concepto de soberanía y de transformación es decir hay contradicciones no hay que quitar las contradicciones que hay pero hay que reforzar hay que reforzar el Estado-Nación porque es una palanca de soberanía por la fortaleza que nos permite generar con respecto al tema de la Unión Europea por ejemplo entre otras muchas porque el tema de diversidad y sentimiento a ver los sentimientos no los podemos discutir mucho son sentimientos ¿vale? y la diversidad es o no es pero eso no está en contradicción con el Estado con la unidad y con esa palanca de transformación que sirve precisamente ese sentimiento también de unidad y de Estado entonces el Estado-Nación también se ha demostrado en todas las revoluciones transformaciones etcétera como palanca de transformación y no podemos dejarlo porque entonces también perdemos una gran palanca de transformación como se ha demostrado en todos los momentos en los que nos han robado ese término de nación ese término de patria yo también me siento patriota y no por eso no estoy muy cerca de todos los que os sentir patriotas también en Euskadi en Cataluña y demás por lo tanto esa contradicción creo que es relativa y relativa a esa soberanía común que queremos conquistar y que creo que es lo fundamental simplemente quería poner ese punto gracias muy brevemente muchas gracias muy interesante todo lo que os he estado escuchando esta tarde conquistar el futuro decías Manolo al principio el futuro está en los colegios yo tengo un hijo de 10 años creo que dentro de 20 años será quien dirija este país forme parte de las empresas forme parte de esa codirección de empresas forme parte de esas familias que deberían funcionar de un modo equilibrado y real yo creo que hay un territorio que conquistar son las escuelas y hay un dinero que invertir mucho dinero que invertir mucha inteligencia que invertir en formar a la siguiente generación no sé si nosotros nos vamos a poder reescribir como si fuéramos discos antiguos pero creo que las nuevas generaciones sí que las podemos escribir nosotros a lo mejor somos la masa madre pero quizás seamos la última generación que tiene esa sensibilidad a diferencia de lo que tú decías tengo la sensación de que hay una generación intermedia que está absolutamente desmotivada y probablemente desactivada quizás podamos activar a la siguiente tardaremos 20 años pero llegarán y pueden cambiar el país de verdad ellos lo heredarán tenemos que terminar os lo agradezco a todos yo como veréis no voy a hacer ninguna síntesis del debate porque nosotros creemos en el debate o sea que venga Miren y que venga Carmen es porque sabemos que piensan diferente a nosotros porque si traemos a alguien que piensa igual que nosotros pues vendríamos a adoctrinar y una cosa es pensar políticamente y otra cosa adoctrina nosotros no tenemos ninguna adoctrina que vender tenemos pensamiento libre que hacer que luego se convertirá en programa común o no por ejemplo pongo un ejemplo podemos tener visiones diferentes sobre el federalismo pero los que estamos aquí estamos por una España plurinacional federal y seguramente asimétrica discutiríamos qué tipo de asimetría pero eso es parte del debate pero al final que habrá al final que habrá un programa común donde alguien será mayoría alguien minoría pero que todos unidos vamos a satisfacer y luego una cosa importante sobre el futuro que es lo siguiente pensar en el futuro nos obliga a pensar qué podemos hacer para cambiarlo es decir la idea de futuro va siempre unido a la idea de sujeto es la idea es muy simple hay un futuro pero el futuro depende de los que no tenemos el poder o no esa es la gran pregunta que se hicieron en el origen del movimiento obrero acordaros de aquello los nada de hoy todo han de ser ¿qué significa eso? que de vez en cuando pasa en la historia de la humanidad y de la especie humana que de vez en cuando los hombres y mujeres se ponen de pie y dicen estamos condenados a este mundo permanentemente o podemos cambiarlo y desde esa perspectiva cuando hablamos de futuro y conquistar el futuro es que estamos dispuestos a no ser sujetos pasivos ante el futuro o sea no estamos dispuestos a que los que mandan sigan mandando sino que queremos cambiar el futuro y hacerlo a imagen y semejanza de las personas libres y yo creo que esa es la clave lo que hay detrás de nuestros valores y es lo que nos hace a todos pues parte de una unidad más amplia de un sujeto que queremos cambiar el país agradecemos infinito vuestras aportaciones y ya sabéis a cambiar el país y una cosita antes no he contestado porque quería dejarlo para el final Podemos es una estructura en formación aún no somos una institución eso hace que nuestras crisis sean más duras porque no tenemos una cultura organizativa común y porque somos todos de un mundo diferente lo importante es que tampoco en Podemos dejemos que manden lo que siempre han mandado muchas gracias aplausos Gracias.